Ustedes ya saben que estamos en una crisis económica con el tema de los contratos administrativos de servicios. Bueno, por las situaciones que ya ustedes conocen del año pasado, y hemos estado tomando medidas desde este año, desde enero de este año. Han sido paulatinamente, como ustedes saben, para este mes, para este fin de mayo, se está extinguiendo solamente a cinco personas, por el mismo tema que ustedes conocen, al ser un establecimiento tenemos que ver la parte administrativa y la parte asistencial para la atención de los usuarios. En ese sentido, solamente se está sacando a cinco personas, bueno, que finalmente, sacándolo en cifras, oscila en algo de 55, 56 mil soles el ahorro que tendríamos para fin de año. Y esto, pues, como les digo, es paulatinamente. No podemos nosotros extinguir el contrato de un grupo humano de un día a otro de 50 o 60 personas, por lo mismo que afectaría a la población, ¿no? Yo acá tengo un informe, ¿no?, que hice conocer, bueno, ya en marzo todavía. Es un informe en el cual yo hago llegar a la gerencia regional, informando todas las medidas que se está tomando de acuerdo a un documento que el gobierno regional me envió. Y, bueno, ustedes acá pueden ver todo lo que se está haciendo en las medidas y una de ellas justamente es, pues, la extinción de contratos, ¿no? Entonces, como les digo, es paulatino esto. No podemos hacer la extinción de contrato de un grupo grande, por lo mismo que afectaría la atención misma en emergencia, en consultorios de nuestros pacientes de CHEPEN. ¿En qué se desempeñan las personas que van a salir, doctor? A ver, mantenimiento, hay licenciados, un par de licenciados de enfermería, bueno, en laboratorio también hay un personal, ¿no?, y entre ellos suman cinco personas. ¿Para junio también se va a hacer lo mismo? Tendríamos que ver todavía en junio, voy a hacer algunas gestiones para ver si por ahí obtenemos algún dinero adicional de repente. Quizás no, quizás sí no podría asegurarles este mes que viene, pero todo depende de la disponibilidad económica que tengamos, ¿no?, para poder subsistir. ¿El gobierno regional no apoya para cubrir el pago de estas personas, no? Estamos en las gestiones, ustedes saben que ahora están en el cambio de gobierno de repente y como que un poquito se ha ido paralizando, un poquito se ha ido enlenteciendo las gestiones, pero estamos en coordinación, estamos en coordinación permanente. Ellos también están preocupados por nosotros, pero lamentablemente a veces cuando se habla de cifras económicas, de dinero, a veces tenemos que ver hasta lo mínimo para poder continuar, ¿no?, pero sí estamos coordinando con ellos. ¿Estas personas contratadas por la gestión anterior, doctor, cuántos tiempos de trabajo, de servicio tienen estas personas? A ver, ellos han ingresado a trabajar en el año 2012. Como yo quiero explicarles, cuando yo ingreso a la gestión a finales del año 2013, yo encuentro un grupo humano ya en conjunto, ¿no?, en conjunto, ¿no? Entonces yo no podría discriminar si entraron en enero, febrero, marzo, ¿no?, de un mismo año, pero sí ya empezar a evaluar las competencias de cada uno de ellos. Si alguno de ellos merece quedarse y si tenemos el presupuesto, que es lo principal, se quedará, pero como les digo, es un grupo humano que yo encontré y en base a ese grupo en total yo tengo que ver o tomar las medidas correspondientes, pero son del año 2012 todos ellos.